X5SW cámara con wifi para encenderlo y apagarlo la batería con un enchufe que es una mierda porque se lo puede romper el control para sincronizar está sincronizado esa es la velocidad de dos velocidades este es para el modo looping o sea que gira así o así depende que si lo haces para allá gira así si lo haces para acá gira así este es para arriba es para sacar fotos y para abajo video y tira dos veces este viene a ser un regulador que se va para adelante tiramos para atrás hasta que se nivele y si se va para atrás lo mismo para adelante y este es para los costados o sea que nos queda fijo queda ahí si se va despacito para allá apretamos hacia allá las velocidades las velocidades para el principiante tiene que ser uno y te va a indicar acá en el tablero también te indica ahí la batería ahí arriba te indica acá por arriba ahí por el costado y el tren también te invita acá y bueno eso sería todo por hoy y